¡Suscríbete al canal! Edwin García de conductora cantante. El michoacano dio a conocer su tema Me Da Lo Mismo de su disco debut Sueños Cumplidos. El videoclip lo grabó en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, teniendo más de 60 extras. Y la historia será un conflicto amoroso. El tribal Monterrey está en la Sultana del Norte grabando su nuevo video titulado Baile de Amor. En el video aparecen Eric Rincón, DJ Otto y Sergio Bid, quienes estuvieron de promoción en la Ciudad de México. Y esta semana arribarán a la Perla Tapatía. Y en el siguiente corte informativo te platico qué rara enfermedad agobia la vida de un cantante muy famoso.